La Sociedad Uruguaya de Criadores de Cabra La Sociedad Uruguaya de Criadores de Cabra se encuentra presente también en esta edición de Expo Prado con cuatro cabañas, Cecilia La Rinconada, Del Campanario, La Chevre Blanche. Las cuatro ofrecen quesos, dulce de leche, yogur, productos 100% leche de cabra. Expo Prado